¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una nueva lectura para ti. De esas lecturas, como me gustan a mí, y espero que a ti también, de que, digamos, hagamos como una investigación de tus emociones, de tu esencia, de tu espíritu, para que tú puedas tener herramientas útiles para tomar decisiones, para darte cuenta, tomar conciencia de ciertos hábitos que no te convienen, que son nocivos. También hablamos de amor, ser divino, del amor romántico, del amor de familia, bueno, depende, depende de las cartas, depende de las energías, depende, será el mensaje, desde el más allá, directamente con Medium de incorporación. Va Campana, ser divino, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo, ¿sí? Hay que agradecer porque estamos trascendiendo de esa manera, estamos trascendiendo nuestras imperfecciones, por decir así. Si no, no estaríamos incorporados, no estarías, perdón, viviendo terrenalmente, no seríamos seres humanos, ¿sí? Si tuviéramos ya las capacidades todas cubiertas, ya nada pendiente, no estaríamos redimiendo circunstancias, eso es lo que quería decir. Va Campana, ser divino, que me voy. Por favor, sígueme en Instagram, que hago lecturas privadas, no, perdón, no hago lecturas privadas. Si llega pedidos de donaciones, de lecturas privadas a mi nombre, no es verdad, son cuentas falsas que están tomando mi nombre, ¿sí? No, jamás te voy a escribir, jamás te voy a pedir dinero, jamás haré un curso de caro, no hago esas cosas, ¿sí? No, 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 no. Si te llega a pasar, simplemente denuncia la cuenta y sigue de largo. Tampoco que te genere rabia, ni bronca, ni nada de eso. Porque el otro día me escribió una señora y me decía, estoy con mucha rabia, mucho odio, porque están utilizando el nombre de una persona que está haciendo el bien. Y no, no, que no te genere sentimientos negativos. Eso, ni lo mío, ni cualquier cosa que te pase en tu vida. No des ese derecho, ¿sí? Va Campana. Listo. Energía para mi ser divino, por favor, vamos a ver. Ay, me encanta esta primera carta, la carta de la fuerza, del valor, del coraje, de la valentía, del empuje, de salir, levantarse del pozo, de la caída, aunque sea, sí, sí, venías pasando. Esta carta de viajando habla del atardecer, ¿sí? Un atardecer o un amanecer, pero que vas caminando entre los obstáculos, entre las montañas, y tú ahí dando brazos de guerrero, de guerrera, saliendo a flote y renaciendo con mucha luz. Eso es lo importante. Presente, por favor, para mi ser divino. Con mucha fuerza, con mucho valor, con mucho coraje. Él hacia adentro. Bueno, esta carta es tan interesante que podía hablar ahora, ¿sí? Porque después que tú haces un proceso de levantarte con coraje de alguna circunstancia que estás pasando o pasaste en tus días anteriores o meses anteriores o inclusive años, tú pasas un viaje tormentoso, por decir así, y encuentras la paz interior. Ya lo que te digan te importa nada, los ataques espirituales no pueden cuando tú estás vibrando en una energía de tranquilidad, de paz y fundamentalmente de confianza, ¿sí? De confianza que te protege, que hay un Dios soberano, que hay guías, que hay ancestros que no van a permitir que te pase absolutamente nada, que no te tenga que pasar. Eso no quiere decir, ser divino, que la vida va a ser un camino de rosas. No, porque estamos en una tierra de pruebas y de expiaciones. Entonces, estamos en un planeta en donde la prioridad acá es resetearnos, ¿sí? Es renovarnos, es aprender lecciones, ¿sí? No estamos en un planeta en donde se supera el amor por sobre todas las cosas, todo lo contrario, estamos aquí para sobreponer grandes dificultades. Y lo hacemos, ser divino. Siempre lo harás, nunca te dudes de eso. Porque si estás acá, es porque tú puedes. Esta carta siempre me sale mucho, la carta de la mente, problemas, ¿sí? Con la mente, tú estás dominando esa mente. Quizá anteriormente, la mente me refiero a esos hábitos inconscientes que uno tiene, esos hábitos inconscientes que todavía no logras controlar del todo, pero vas en un muy buen camino, ¿sí? Esos pensamientos que son quizá contradictorios, que aparecen cuando no tienen que aparecer. Última energía, por favor. Ya vamos a investigar qué significa esa mente. La carta de lavaro es como que tú estás, ¿cómo te voy a decir? Agarrado o agarrada. Sí, señores. A tu poder, a la fuente. Tú estás, a pesar de las dificultades que puedas tener, ser divino, que como te dije, los viajes son tormentosos. Estamos en una dimensión de pruebas y expiaciones. Por lo tanto, vas a tener dificultades. Aquí no nadie, pero absolutamente nadie que está reencarnado en la Tierra tiene una vida extremadamente feliz y extremadamente sin problemas. No existe. No existe. Los que tienen mucho porque tienen mucho, los que tienen poco porque tienen poco, hay pruebas en los extremos, ¿sí? El que tiene mucho porque no sabe qué hacer con lo mucho y el que tiene poco porque tiene una vida con poco y tiene que adaptarse a eso. Lo que se tiene que buscar es el intermedio, ¿sí? La carta de la templanza estar en un intermedio de, tanto de proyectos como de estados anímicos. Aquí veo que tu estado anímico va a estar, clarifícame eso, si como que tu estado anímico va a estar como tratando de controlar, rey de espada, rey de espada, suma sacerdotisa y la culpa, ¿eh? El ocho de espada. Como vas a estar como peleándote con circunstancias que tenga que ver con, que tú no puedes controlar, ¿sí? Y tú no puedes controlar. Por momentos tú te ocultas ciertas realidades porque prefieres no saber y a veces es una buena idea, ¿sí? Preferir no saber ciertas cosas porque, como digo yo, ¿no? Corazón que no ve, corazón que no siente. Pero en otras circunstancias tú vas a querer controlar ciertas cuestiones o controlar cuestiones de diálogos. Acá hay diálogos con alguien. Diálogos bastante, es como un diálogo reveladores, ¿sí? Aquí es como que va a salir en circunstancias que tú no entendías o no conocías con alguien. Puede ser un mentor, puede ser tu pareja, puede ser, acá tengo un rey de espada y una suma sacerdotisa que habla de que tengo dos cartas negativas que ya voy a preguntar por qué. Es como que van a tener una conversación a corazón abierto, ¿sí? Y eso, las espadas siempre tienen que ver con las mentes, ¿sí? Con lo que pensamos y con lo que queremos decir y a veces no decimos. Aquí justamente es lo contrario, aquí se va a hablar de cosas que antes no se hablaban y eso siempre es bueno. Siempre es bueno porque trae paz, ¿sí? Trae liberación, trae tranquilidad. Aquí este me, a ver, voy a ponerla más para arriba, ¿sí? Ok. No me voy a olvidar que tengo una suma sacerdotisa acá. Y la suma sacerdotisa es una energía que va a predominar aquí, ¿sí? En tu futuro, que habla de sabiduría, de entender el camino correcto, de no ir por las justificaciones, los excesos, ni tampoco ir por el apuntar los dedos, por cobrar cosas, sino que vas a ir con sabiduría a esta cuestión que te puede aquejar en el futuro. Puede ser en cualquier área, ¿sí? Es una comunicación, me vuelven a decir, es como una conversación a corazón abierto, pero contando cosas o hablando o confesando cosas que las tenían muy guardadas, tanto ustedes como otra persona. Ustedes lo aplican, ¿sí? Muy bien, vamos a ver el tarot, vamos a ver qué dice con respecto a estas tantas espadas que tienes de futuro. Pero de cualquier manera no me preocupa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú vienes con mucho coraje, con mucho valor. Vienes con... Tú sabes lo que quieres. Y cuando una persona sabe lo que quiere, las dificultades las mira desde otra perspectiva. Tú tienes coraje, tienes valentía, sabes lo que quieres, te vas a aferrar a lo que tú quieres, ya sea un proyecto, ya sea un sueño, ya sea tu paz interior, que nadie venga a complicarte esa paz que tanto te ha logrado buscar o encontrar o sentirlas, ¿sí? Porque a veces se encuentra pero no se mantiene en el tiempo. Tú lo tienes eso mantenido, ya superaste mucho, muchos obstáculos y hoy ya no vas a permitir que te lo vuelvan a plantear ese tipo de cuestiones, ¿sí? Vamos a hacer la pregunta al tarot. Clarifícame, por favor, sencillamente clarifícame la culpa y la mente aquí que está un poco... Vamos a buscar herramientas para ti, clarifícame eso, por favor. Voy a levantar las cartas porque no me saltaron. Que salte, por favor. Clarifícame la mente por qué mi ser divino va a estar muy preocupado. Bueno, algunos literal van a estar preocupados y van a esconder la preocupación. ¿Ven cómo esta persona esconde para la espalda y mira hacia adelante? Está escondiendo. De principio vas a intentar esconder. ¿Te acuerdas que te hablé que iba a haber como revelaciones? Bueno, en principio, yo te estoy preguntando tu energía, en principio tú vas a tratar de ocultar. ¿Qué es lo que vas a tratar de ocultar? Quiero saber. Ahora quiero saber para darte herramientas, ¿sí? La torre, ser divino. Bueno, estás tratando de ocultar que hay algo que ya no funciona, ¿sí? Estás tratando de ocultar que algo tiene que terminar, que algo puede ser una sociedad con alguien, porque es un tres de pentáculos. Puede ser, sí, hay mucho pentáculo acá, ¿sí? Algo que tenga que ver con dinero. Con dinero, con pagos, con sociedades, con trabajo, con alguien que te debe dinero, alguien que te pidió dinero y ya no te lo devolvió. Ese tipo de amistades que una vez que se prestan dinero ya se quiebra, ya no es la misma persona. Acá hay una torre por algo que tú no quieres hablar o quieres mantener como que no pasó nada, ¿sí? Y de cualquier manera las cosas se van a salir a la luz, ya te lo dije. Es como que va a salir algo a la luz que quizá te preocupa mucho. Ahora, voy a preguntar, ¿con qué finalidad se da esta torre? Quiero finalidad, ¿con qué objetivo? Clarifícame eso, el objetivo de esta torre. Porque las torres, no te voy a mentir, ser divino, las torres duelen. Duelen porque tú te das cuenta de que hay cosas que no lo veías y estaba ahí en el frente de tus narices. O circunstancias en el trabajo que se tienen que terminar. Quiero saber con qué intención viene esta torre. ¡Wow, ser divino! El 6 de basto, quiero que observes bien esta carta. Es una persona que está siendo galardonada, que está siendo festejada. Le tiran cosas porque está llegando en éxito, está llegando en victoria. Hay algo que tú tienes que dejar o de pensar, o soltar, o trabajar en tu interior, que te va a llevar a un camino completamente nuevo y lleno de éxito, lleno de victoria, lleno de reconocimiento. Es fuerte, pero muy interesante y muy bueno, ser divino. Porque acá con la torre sale lo que no tiene que estar más en tu vida. Yo voy a preguntar con el tema romántico, ¿no? Vamos a preguntar con el romance. Clarifícame esa torre desde el lado romántico, desde la pareja. ¡Opa! Me voló la carta. El 3 de pentáculos habla de las asociaciones, de los trabajos en conjunto, de lo mutuo, ¿sí? De lo que yo te doy y tú me das en la misma proporción, ¿sí? Se ve que hay una persona que está trabajando y tu pareja es como tu colaborador, tu apoyo. Puede ser que tengan un negocio juntos o quieran formar una sociedad juntos o quieran justamente formar una pareja para trabajar juntos y disfrutar de esa pareja. Ahora, esta torre es algo que tiene que pasar antes para que esto se dé. Sí, no me queda otra, lo lamento, no les puedo endulzar los oídos. La torre tiene que pasar antes. La torre, clarifícame la torre en el romance, para mi ser divino, según el tipo de conexión romántica que tú tienes, ¿sí? Si tú eres soltero o soltera, bueno, la torre significa que hay que romper parámetros mentales, como por ejemplo creencias de que no es posible enamorarse más. Ese tipo de creencias limitantes, eso se tiene que romper en la mente, ¿sí? Para encontrar una persona que va a emitir la misma energía que tú, va, ¿cómo te voy a decir? Vas a atraer una persona, tú vas a atraer una persona que esté conforme a lo que tú estás vibrando, no a lo que estás pidiendo, a lo que estás vibrando. Si estás vibrando en negatividad y dentro de ti no consideras ninguna señal como buena o estás como muy negativo con respecto al romance, bueno, sal de esa mente y mantente en el presente, que en el presente tú estás muy calmo, ¿sí? Y desde ahí vas a vibrar para atraer lo que quieras atraer desde lo positivo. Tarifíjame la torre en el romance, por favor. La torre en el romance. La torre. Me enloqueció la torre porque la torre con ese... Sí, es cuatro de bastón. Quiero decirle cuatro de oro, perdón. Quiero decirles algo que acá me acaban de decir. Acá tenemos dos cartas iguales, ¿sí? Que es cuatro de oros y cuatro de oros. Y el cuatro de oros es una carta rara, ¿sí? Es una carta rara porque habla de mucho apego, mucho apego emocional, mucha dependencia con una decisión. Y que eso se tiene que terminar. Ese apego se tiene que terminar. Y si no lo terminas tú, la torre te la va a terminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere que tú tengas una vida llena de victorias, ser divino. Sencillamente por eso. Clarifícame, por favor, el romance, la parte romántica para mi ser divino. El tres de... Sí, el tres. El tres de pentáculos. Como que me dice que no va a hablar más de la torre. La carta que de estrategias. El cinco, seis, siete de espadas. Muchas tarotistas consideran esta carta como la carta del mentiroso. Vamos a ver en qué tienes miedo de la mentira. Paje de copas. Tú tienes miedo... El paje de copas y la carta de los amantes, ¿sí? Tú tienes un poquito de recelo o un poquito de miedo de nuevas mentiras. Paje de copas y la carta de los amantes. Tú tienes miedo en... A ver, yo te voy a decir unas cuantas opciones. Tienes un poquito de temor en cuanto a cómo elegir esa persona o cómo esa persona llega a tu vida. Tienes como un poquito de temor o estás armando como una estrategia o esta persona que te interesa está armando una estrategia para volver a reencontrarse contigo. Y ese reencuentro con esta sota de copas es un reencuentro sexual pero llevado a la emoción, ¿sí? Es un reencuentro o una relación que comienza o que está en curso pero es una relación que a pesar de que puede haber pasado mentiras o desconfianzas, por eso lo de la torre, es una relación que va más allá de lo sexual. ¿Por qué? Porque está involucrada la emoción, los sentimientos, ¿sí? Es una relación no solamente pasional, no es una relación de una noche, es una relación que viene de hace mucho. Voy a preguntar eso, ¿sí? ¿Qué intenciones tiene tu persona con respecto a la conexión? ¿Qué intención tiene esta persona con respecto a la conexión con mi ser divino? ¿Qué intenciones, por favor? Que salten. ¿Qué intenciones tiene? Aquí está. El 3 de bastos. Esta persona está... ¿Se acuerdan que les dije que había como un tipo de estrategia para encontrarse contigo? Esta persona está decidido, decidida a tomar lo que sea necesario, el barco, el avión, la carretera, la ruta, lo que sea necesario porque esta persona ya entendió que eres el amor de su vida. Probablemente antes quizá no, porque hubo como ciertas desconfianzas de engaño, pero hoy por hoy o engaños o situaciones que tuvieron que como hacer tratativas para congeniar, ¿sí? Es como antes estuvo como una torre o mucha cuestión complicada mentalmente o una cuestión de ese tipo. Pero hoy por hoy esta persona, 3 de bastos, es una persona que toma decisiones, ¿sí? No es una persona que va a quedar mirando el horizonte. No, esta persona va a tomar el barco para encontrarte, para llegar hacia ti. Si eres soltero o soltera, sí, el carro, ¿sí? Acá hay avance. Esta persona tiene toda la intención de avanzar hacia ti, si es que es lo que necesita. Si ya tienes esta personita especial en tu vida, esta persona viene con nuevas estrategias románticas. O nuevas estrategias para el ahora, ¿sí? Para lidiar con el presente y con el futuro. Interesante. Quiero saber qué sientes tú. ¿Cómo va a actuar mi ser divino con respecto a esta llegada de este amor? Este amor que, repito, es un amor sexualmente activo, pero con muchos sentimientos. Son esos encuentros en donde predominan las caricias. Yo no hablo de eso generalmente, ¿sí? Ustedes me conocen bien los que me siguen en el canal, pero aquí me vuelven a repetir. Son amores en donde predomina el respeto, las caricias, los besos, los preámbulos. Ese tipo de amor por la sota de copas con ese enamorado ahí, ¿sí? Y este equipo. Es como que ustedes van a ser un equipo muy fuerte entre ambos. Si no es en la cama, en el sexo, que es donde vincula a la pareja, porque es así, no lo podemos negar. Va a ser, juntos van a tener como un contrato tácito, ¿sí? No es que se va a hablar, pero... Y no me sale la carta de ti, Sardivino. Pregunto cómo vas a reaccionar tú frente a esto. Y aquí sigo yo esperando que me salte la energía. Ahí. Vamos a ver cómo vas a reaccionar tú. La carta de la luna, Sardivino. Ay, Sardivino. Como te dije tú, yo te dije antes, estás muy desconfiado del amor, ¿sí? Haz de copas la luna y ahí estás como lastimado, lastimada, el guerrero parado después de una gran lucha. Y lo que vas a decir, por eso tienes culpa y por eso tu mente está bastante caótica, es no quiero más problemas, no quiero sufrimientos, no quiero amores que vienen con la luna. La luna habla de situaciones ocultas. Pero yo ya te dije que esas situaciones se van a poner arriba de la mesa. No le tengas miedo a estos nuevos amores o amores que te tienen como bastante ya cansado, cansada, ¿sí? Esto hablando de tu actitud. La actitud tuya cambia totalmente cuando cambio de energía. Tu persona especial es una persona que está enamorada, enamorado, que viene en pos de algo. Si eres soltero, es alguien que llega nuevo, es haz de copas. Pero tú vas a estar ahí como diciendo, ¿será posible a esta altura de mi vida? ¿Será posible luego de pasar una torre, una noche oscura, que pueda confiar nuevamente en alguien? Si estás colgado. O sea, tú vas a estar ahí con, quiero que observes esta carta, es una persona que tiene muchas lastimaduras, muchas heridas y vas a estar en pausa. Tú vas a estar en pausa, vas a esperar que esta persona actúe, a ver cómo son realmente sus intenciones en las acciones. Esta persona va a actuar, así que quédate tranquila. Si es eso lo que quieres saber, esta persona va a actuar. La emperatriz, el dos de copas y el carro. No hay duda alguna de que esta personita especial tiene un amor recíproco. Si conoces a alguien nuevo, esta persona va a ser un amor, de esos amores que se conocen y rápidamente hablan de amor y rápidamente entran a convivir. Cosa que es extraño en la vida actual, pero esta es la energía. La emperatriz, dos de copas y el carro. O sea, es una relación que va a avanzar así, no te vas a dar cuenta de nada. Ahora, siempre que esta torre a ti no te deje en pausa completa. ¿Qué me refiero con eso? Porque la torre con un colgado ahí está complicado. Tú tienes que, es como que esta persona va a tener que luchar mucho para sacarte de un estado de herida, así, de lastimadura, de dolor, de no querer volver a estar en la misma circunstancia. Uf, me dicen de control. No quieres que nadie controle tu mente, ni tu vida, ni nada de eso. Ahora, repito, tienes el éxito para lo que sea que estás esperando. Si no es en el amor romántico, esto aplícalo a alguien que tú quieres mucho. Bueno, puedes ser una madre, esto es algo que es repetitivo, ya te lo dije, es golpes con varios latigazos. Es como que tú estás negado o negada a tener malas experiencias. Puedes ser una madre por la emperatriz, la emperatriz es la madre, la familia por cáncer presente por el carro. Puede ser un vínculo de hermanos, hermanas, en donde tú tienes esa sensación de que ya no aguantas más, que no prefieres estar separado o separada de alguien que te ha hecho la mente un caos, ¿sí? Eso puede ser. Es algo que no quieres volver a repetir, no quieres volver a sufrir. Clarifícame la carta de los enamorados, del dos de copas, perdón. Clarifícame el dos de copas. Las cargas, repito, ya lo había dicho. Es como un amor que te carga, es como un amor, para muchos es un amor karmático, ¿sí? Digo y repito, sea lo que sea o en miedo lo que tengas, acá está la pareja disfrutando del entorno y de la naturaleza y de la felicidad. Y arriba del carro, por favor, ser divino, si esta es tu historia, date una oportunidad de vivir un gran amor o date la oportunidad de conciliarte con un hermano o una hermana que está en silencio, que está tratando de vincularse contigo. Es una persona que tú desconfías, ¿sí? Porque a veces tú no sabes si realmente el amor de esta persona es real. Tú le desconfías todo. Todo. Y ahí está complicación. Ahí es donde está la complicación en esta cuestión. Vamos a trabajar ahora con una síntesis. Para los nuevos que están en el canal, les cuento que la síntesis no la hago siempre. Es un canal que tú siempre vas a encontrar diferentes temas, porque bueno, así me gusta plantear mi canal. Es un canal que siempre vas a tener videos totalmente diferentes, uno de otros, con oráculos diferentes, con mensajes completamente profundos, ¿sí? Que te van a hacer como... Una persona me dijo, yo te miro todos los días porque eres mi psicóloga o mi terapia personal. Porque tratamos, y te digo tratamos porque somos un equipo, no trabajo sola, trabajo con un equipo en donde está Clara del Oriente, que me asiste en el tarot. Es una gitana que está en el mundo espiritual, en donde yo como medio la puedo trabajar con ella sin ninguna dificultad, yo tengo esa capacidad de incorporación. Si te interesan esos temas y quieres saber qué es lo que te pasa a ti o a alguien de tu familia, busca siempre en mis dos canales, está todo en casillita de descripción, ¿sí? Busca los videos que hablan conversando con una media. Tú pones en YouTube, conversando con una media, en el Google, en el buscador, perdón, y va a saltar los videos de donde yo cuento mi historia de vida, ¿sí? Y por qué hoy hago lo que hago y por qué tengo la misión que tengo y todo lo que pasa a una persona que es medio, ¿sí? Y dale con la luna, ser divino. Vas a estar sumamente emocional. Tus emociones van a estar a flor de piel. En el amor, ser divino. Mira esto lo que es esto. A ver, te voy a mostrar porque es impresionante. La luna, el cuatro, que tú no quieres hablar, tú quieres ocultar un amor por alguien o mantienes oculto un amor que tú tienes por alguien o prefieres no soltar o prefieres no hablar o prefieres que las cosas se mantengan ocultas por el momento. Vamos a ver qué pasa en realidad, ¿no? Paje de copas es una persona que está muy enamorada y, bueno, este eres tú. Esta es la persona que yo estoy hablando, que puede ser cualquier persona. Ya te dije, aplícalo a tu realidad. Esta persona viene con una sota de copas, viene con sentimientos, ser divino. Y en el futuro hay un reinicio. Si tú no quieres nada con esta persona, bueno, te voy a decir que esta persona viene con sentimientos, viene con una propuesta, viene con una renovación, viene con el corazón en la mano, como ya te dije. Tú sigues ahí pensando, ¿será que vale la pena? Nuevamente el colgado, estás como en pausa. Esta relación viene para ayudarte a ti, sea la relación que sea, ¿sí? Laboral, física, no sé. Esta relación viene para sacarte a ti del... Mira cómo estás, con la culpa y con el colgado. Te viene a sacar a ti ese potencial que tú no estás sacando o vivir una vida que tú no estás viviendo. Tú estás como frenado, cenado en alguna circunstancia. La torre en tu energía. Bueno, ser divino, vas a tener que permitirte vivir o nuevos trabajos o nuevas propuestas laborales. Tú eres un soldado, un guerrero que no se cae, se levanta y continúa. A ver. Sí, no vas a permitir para nada, no vas a permitir repeticiones de vivencias anteriores en donde el dolor fue lo que terminó, que fue lo que te... No vas a permitir que te reitere la vida situaciones que te quiten la paz. Eso estamos claros. Tú tienes las cosas claras. Yo te dije al principio de tu lectura, tú tienes las cosas bien claras, ¿sí? Ahora, repito, en el futuro llega una persona para compartir esa carga contigo, que no es lo mismo tener una carga, una torre solo o sin poder compartir con alguien desde cualquier vínculo, si no importa el vínculo, pero esa relación, ese vínculo te va a aportar mucha salud mental, literal. Los obstáculos... No te agarres de los obstáculos, o sea, no te agarres de... Porque vuelve a salir como que los obstáculos no logras soltar, no logras soltar los obstáculos. Nuevamente, futuro con el éxito, con el reconocimiento. Si tú estás esperando que una persona que está a tu lado tenga una propuesta o te diga algo o haya una comunicación que está cortada, esa comunicación se da. Un amor, comunicación cortada que se da con éxito, literal. Un amor y tú sigues manteniendo en control. No vas a poder parar esto, ¿sí? No vas a poder parar porque tengo el carro ahí, a pesar de que tú estás con la mente bastante complicada con respecto a ese cambio o a esa relación o a ese perdón, ¿sí? Es un amor es un amor que viene desde hace mucho o desde la juventud, ¿sí? Es un amor que viene... O tal vez lo conociste en la juventud. Te ha hecho daño ese amor. Pero, a ver, te ha hecho daño desde el lugar en que tú lo mires, ¿sí? Si este amor, hablando del romance, te enseñó ser una mejor persona y tener coraje para enfrentar la vida, esta persona tú le tienes que agradecer y no estar como resabiado en el sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas te trajeron esto. Esta persona te trajo valor, te trajo entendimiento, conciencia. Y las personas vienen a nuestra vida a cumplir esas misiones, a despertarnos en muchas áreas, ser divino. ¡Guau! No me va a dar para hacer la lectura de... Voy a dejar solo un mensaje, entonces, ¿sí? Hablamos mucho de la profundidad de tus sentimientos o de tu personalidad o de lo que sea que estás transitando, ¿sí? Yo pensaba hacer una lectura de... La muerte no existe, una lectura del más allá, voy a hacer simplemente sacar cartas y queda para otra lectura que vaya a hablar sobre temas. No debes sentirte culpable por nada, te salió la culpa, ser divino. Te repite el oráculo, la muerte no existe, no debes sentirte culpable de nada. Puede ser que hay alguien que ya partió, que está en el mundo espiritual y que te está dando ese mensaje, que no te culpes, que vivas tu vida, que la goces, que la... que sientas placer porque estás en el mundo terrenal y lo tienes que disfrutar como tal. sigo viniendo a darte un beso de buenas noches. Es casi un mensaje subliminal en cuanto a que sigas la vida, ¿eh? Que la muerte no existe, hay un reencuentro, hay un viaje que se da antes, pero la vida sigue. Ahora ya no sufro y me siento bien y feliz y me encuentro mejor ahora. Ese es un mensaje muy rápido, espero que te pueda ayudar, Sardivino, me encuentro mejor ahora, ya no sufro, la muerte no existe y no existe, Sardivino, sí, si tú eres nuevo en el canal, déjame decirte que soy medium de incorporación, que he hablado con espíritus desde que tengo conciencia, que trabajo, trabajado mucho en mesas blancas, guiando a los espíritus perdidos, hay mucho que la gente no tiene idea y que muchos se niegan a entender porque tienen una paranoia con el tema de la muerte y los reentiendo, los recontra comprendo, pero no es así, la muerte no es el final de nada, es el comienzo de muchas cosas muy bonitas. Ahora sí, namaste. Gracias.